Rúo de Cierpita 3.14.16 Más que dos, perdón, dos, dediqué a ella Hombre, como usted, ya le quiera Es un show, es un show, muchas gracias por estar aquí No, 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 no Un placer, verdad, que estés aquí ¡No, no, no, no! ¡Qué hombre! Me estaba con los hombres ¡Qué hombre! ¡No, no, no!